Después de comenzar la semana con leves caídas y rebotar este jueves, el IBEX ha subido un 1,14%. Este viernes acumula así una subida del 1,12% en el conjunto de la semana que le permite situarse muy cerca de los 9.700 puntos. Prácticamente todos los valores del selectivo español han cotizado en verde. ENCE ha sido la compañía más destacada con una subida del 7% con lo que extiende su rally después de anunciar que ha vendido toda la producción de celulosa de este año. IAG ha sido otro de los valores destacados de la sesión con un repunte del 5% una vez que ha levantado el veto a los inversores de fuera de la Unión Europea. Dentro del ámbito empresarial hay que hablar también de Deolio que es un título muy volátil. Hoy ha subido un 6% aunque ha llegado a sumar más de un 14% después de anunciar la reestructuración de la compañía para evitar la quiebra. En otros mercados el barril de Brent cotiza prácticamente plano en los 64 dólares mientras que el euro se cambia por un dólar con 10 centavos.